Según nuestros registros, Yannat McCurdy está soltera en la actualidad. Ariana Grande está casada con el agente de bienes raíces Doughton Gomas. Camero Mecasio está saliendo actualmente con Francesca Sabatino. Emily Skinner no parece estar saliendo públicamente con alguien en este momento. En este momento, parece que Sarah Zarnold está soltero. Sophia Grace no ha especificado quién es el padre de su hijo, pero algunos fanáticos en línea creen que el nombre de su novio es Jordan Raleigh. Ruby interpretada por Rosie McClellan. Cal Mitchell está casado con Ashley Mitchell y tienen dos hijos. Noraец. Entrepreneursives.